Lo que se hace para limpiar el auto. Lavar el coche. Bien. Todavía no, pía. Espera, 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 todavía no. ¡Avanza! Te lo llevas a hacer a bombón. La veterinaria, la veterinaria. Sí, pero ¿qué haces ahí? Le dan medicamento. No, no, otra cosa, que lo llevo cada 15 días a bombón. Venga, amor, venga. Inclínate más, baja la cadera. Venga, pío, venga. Hacia arriba, pía. Hacia arriba, pía. Hacia arriba, pía, hacia arriba. Muchas veces jugando, yo a veces lo cargo y hago una sentadilla y aguanto su peso. Pero en cuanto siento el primer jalón, sí siento que es demasiado complicado. No, no, no. ¿A qué lo llevas a hacer? A la veterinaria, lo llevo. Sí, pero ¿qué le hacen ahí? Cortar el pelo. No, otra cosa. ¿Lo bañan? Sí, pero ¿cómo? Así, así, pero ¿qué? ¿Bañar el pelo? ¿Eh? Con toda la oración. ¿Bañar el perro en veterinaria? Sí, sí, sí. Venga, amor. Bien, bien, bien. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué te hace falta ahorita ser en la casa? Recoge los trastes. A tener más orden en mi cuarto, a acomodar mis zapatos. No, loco, te hace falta limpiar qué, limpiar. Limpiar mi rompa sucia. Sí, pero ¿cómo? Eso, eso, pero ¿qué? Bien, 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 bien. Ya casi llegas, pía, ya casi llegas. Yo tengo mucho más fuerte la parte de abajo de mi cuerpo, la cadera, las piernas, que la espalda y los brazos. Entonces yo estaba jalando con el pecho y no estaba logrando moverme ni un centímetro. Lo que se hace en la noche para comer. ¿Preparar la cena? Sí. Eso, eso, pero ¿qué? ¿Qué? Lavar la ropa tucia. Sí, sí, sí. Bien, pía, qué buen esfuerzo. Venga, amor, muy bien. Tú puedes. Muy bien, amor. Eso, pía. Eso, pía. Venga, amorcito. Venga, una, dos. Cuida tu espalda, pía. Tiempo. Frené la prueba porque ya habían rebasado el tiempo de Paco y Wendy. Qué rabia. Pero antes de hablar, quiero que todos le demos un aplauso a Pío. ¡Te amo! Que se rifó como las grandes. ¡Te amo! Sufrí contigo, pía. Todos estábamos viendo el esfuerzo que hacías paso a paso. Jalabas de donde podías. Efraín te apoyaba. Desde aquí todos veíamos el gran esfuerzo que estabas haciendo. De verdad, mis respetos por tomar la posición de Efraín. Sabemos que él no podía por el tobillo y tú te echaste. Ahora sí que el peso de él al hombro. Era de esperarse porque todas las probabilidades estaban en nuestra contra. Por fuerza, por peso, por todo. Lo único que hago es gritarle todo el amor que siento por ella. Lo orgulloso que estoy de ella. Tenía que intentarlo aunque sea. No podíamos nada más no hacerla. Eso. Lamentablemente el resultado no fue el esperado porque el tiempo a vencer era de 1.40. Muy rápido.